Hola, ¿qué tal amigos? Soy Josué Medina, cofundador de MMH Records y esto es Historias del Gear. En esta ocasión les vamos a hablar del amplificador Vox AC30. El AC30 fue desarrollado en el año de 1959 por la marca británica Vox Amplification, fundada por Tom Jennings. El Vox AC30 se creó como una versión más potente del AC15 con la finalidad de cubrir audiencias más grandes. Cuenta con una potencia de 30W RMS a 16 Ohms, dos altavoces de 12 pulgadas de 8 Ohms cada uno, Celestium G12M Greenback. En la etapa de entrada tiene dos tipos de conectores, Normal para sonidos limpios y Top Boost para sonidos distorsionados. Este amplificador trabaja con un total de 7 bulbos, 3 12AX7 para la etapa de preamp y 4 EL84 para la etapa de potencia. Recuerda que el sonido a bulbos incrementa el contenido armónico de tu guitarra, sin embargo al momento de hacer mantenimiento es necesario cambiar los 7 bulbos y esto se vuelve costoso. Incluye un módulo de efectos de Reverb de Resortes y Trémolo. Te dejamos una muestra de sonido utilizando una Fender Telecaster tocando el acorde de Mi Mayor. Y aquí te dejamos una muestra con diferentes guitarras utilizando sus diferentes configuraciones y efectos. Lo que tenemos aquí es uno de los amplificadores más reconocidos mundiales. Especialmente debido a su gran versatilidad y su sonido característico que lideró la ola inglesa de los años 60's. El primer usuario de un AC-30 fue la banda The Shadows, más específicamente su guitarrista Hank Marvin. Brian Epstein, manager de una banda hasta entonces poco conocida, acudió con el fundador de Vox para solicitar un patrocinio. Este aceptó con la única condición de que no se le volviera a ver a la banda con ninguna otra marca de amplificadores que no fuera Vox. Esta banda era nada menos que The Beatles y gracias a ellos toda la oleada británica tuvo como estandarte de sonido a la marca Vox. Otros grandes guitarristas que han utilizado el AC-30 son Keith Richards con Rolling Stones. Brian Mayne con Queen. Beat Township de The Who. Joe Stromer de The Clash. Noel Gallagher con Oasis. Radiohead con sus tres guitarristas. Alex Turner con Arctic Monkeys. Kevin Parker con Tame Impala. Y muchos otros artistas en la actualidad. Hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerda que este amplificador lo puedes encontrar en Mapaches Music House disponible para todas tus grabaciones. Whatever it takes. Si te gustó el video recuerda suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita.